Televisión en movimiento ¿Qué tal amigos de MVM Televisión? Interrumpimos la programación de este canal para llevarles información de última hora. El día de hoy por la mañana fueron liberados ya los dirigentes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, el secretario general Rubén Núñez Ginés, así como Francisco Villalobos, secretario de Organización. Esta mañana fueron trasladados en el penal de Ixco Hotel y de este mismo salieron aproximadamente a las 8.20, 8.40 de la mañana y bueno, a continuación tenemos ya las imágenes en donde los líderes sindicales salen en un automóvil rojo de este penal y bueno, la dirigencia sindical se hizo presente en ese lugar precisamente para llevar este acompañamiento a los líderes sindicales. Hubo consignas, declaraciones por parte de la dirigencia asimismo de la abogada de este gremio sindical y bueno, tenemos todos los detalles a continuación. Los dirigentes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, Rubén Núñez Ginés, quien les decía es el secretario general de la gremial, asimismo Francisco Villalobos Ricardes, fueron liberados y abandonaron la mañana de este viernes el penal de Santa María Ixco Hotel, esto aquí en la capital oaxaqueña. Luego de que un juez dictara libertad bajo caución por diversas causas penales del fuero común y también del fuero federal. Durante la madrugada de este viernes, los profesores salieron primeramente a las rejillas de este penal donde rindieron sus declaraciones, posteriormente se les dictó la libertad bajo caución. Asimismo, se espera que durante el transcurso de este día, estos líderes sindicales se presenten a esta asamblea que tienen programada también los integrantes de la 22 en un importante hotel, más bien en el hotel de la dirigencia sindical. Los profesores fueron trasladados primeramente del Centro de Readaptación Social de Miahuatlán de Porfirio Díaz hasta este penal de Santa María Ixco Hotel. La liberación se dio una vez que concluyeron las diligencias, ambos dirigentes se subieron a un auto rojo y también los profesores que estaban a las afueras del penal gritaban varias consignas señalando que la lucha magisterial continuará aquí en Oaxaca. Sin embargo, no hubo declaraciones por parte de estos dirigentes, simplemente de los abogados y de quienes estaban acompañando a esta liberación de los integrantes de esta gremia. Y bueno, rápidamente les informamos que durante el transcurso de este día, pues se pretende que estos dirigentes lleguen a la Asamblea General, en donde se estarán tomando determinaciones en primer término, sobre las movilizaciones que estarán realizando a partir de este día, en primer término. En segundo, también se estará tocando el tema del caso Nochixlán, qué pasará después de esta liberación. Y en tercer término, también el tema del regreso a clases. Tres temas importantes que tendrán que resolver el día de hoy la gremial allá en esta asamblea que tienen programada aproximadamente entre 12 y 1 de la tarde. Bueno, más adelante en el noticiero de Óscar Vergara, por supuesto, tendremos todos los detalles acerca de esta liberación y también los planteamientos que se estarán resolviendo en esta asamblea. Hasta aquí ha sido la información generada esta mañana a las afueras del penal de Ixcotel. Los esperamos en punto de las 2.30 con más información. ¡Gracias!